Tenía razón, este producto lo tiene que conocer todo el mundo, acompáñenme. Hay un producto que pronto conquistará todos los mercados internacionales, un producto que deslumbrará a gente de todos los países. Ese producto es el tuyo. Bancomext, 38 oficinas en todo el mundo. El mismo profesionalismo, la misma atención personalizada y la misma cara amable del único banco que te ayudará a resolver todas tus necesidades de exportación. Bancomext, exporta con los expertos.